Buenas amigos y amigas camaradas todos que tal estáis bueno yo vengo aquí después de un buen tiempo sin vernos que sepáis que la razón por la cual no vine pues ha tenido final feliz por aquí abajo la descripción lo dejaré y que venía muy rapidito todavía no para hacer un programa que ocurrirá en breve en unos días pondré el nuevo capítulo de tu youtuber marxista sino para haceros una pregunta quiero tener vuestra participación quiero haceros un referéndum consultivo porque ha ocurrido una cosa resulta que como bien sabéis y cité en varios vídeos no quería poner publicidad siempre que youtube me diese la oportunidad de no ponerla y porque no monetizó los vídeos pues estoy perdiendo dinero pero lo hago lo hago porque creo en esto estoy haciendo una cosa que se llama tu youtuber marxista y no me parece ético aprovecharme y transformar vuestras atenciones en mercancías que youtube le venderá a los anunciantes para que os taladren en vuestras sinapsis neuronales toda esa publicidad que luego queráis o no os va a condicionar cuando vayáis a comprar entonces como no quiero ser parte de eso y youtube me da la posibilidad porque si no me la diese pues tendría que aceptar la publicidad porque prefiero eso y poder comunicarme con vosotros que que no exista esa posibilidad pero a partir del 18 de mayo pues recibí un correo por el cual youtube me obligaba no me obligaba pero me decía que cualquiera de los vídeos aunque yo no fuese socio de youtube podía tener publicidad podían poner publicidad a partir de ese contrato que ellos modificaban respecto al contrato anterior podían poner publicidad en todos los vídeos como veis además este correo que ahí lo tenéis es del 18 de mayo de 2021 cuando lo recibí en youtube aquí abajo dice que los nuevos términos entran en vigor el 1 de junio de 2021 para todos los usuarios fuera de eeuu y aquí fijaos lo que pone dice derecho a monetizar derecho a monetizar de youtube youtube tiene derecho a monetizar todo el contenido que es la plataforma y puede que se muestren anuncios en vídeos de canales que no forman parte del programa para partners de youtube así que pues nada youtube ahora puede monetizar los vídeos que quieras vale chicos ahora voy a enseñar el perfil de youtube estudio que es allí donde la cuenta donde aparecen las estadísticas de cualquier persona que tenga una cuenta en youtube y haga vídeos etcétera aquí podéis ver la mía fijaos si acercamos la cámara un poquito ahí veis mi cara y aquí aparecen las tres cosas que tienes que tener en verde para que puedas digamos hacerte partner de youtube vale aquí pone crece con youtube bla 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 enviar solicitud fijaos que aquí en la primera aparece que tienes se necesitan mil suscriptores yo tengo 5920 en este momento con 14 vídeos de youtube marxista aquí tenemos que piden 4000 visualizaciones y hay casi 26 mil y aquí que no tenga ninguna falta de incumplimiento de norma de la comunidad que yo no tengo ninguna entonces yo podría me voy con el ratón y envío la solicitud entonces yo no quiero enviar nada todavía porque lo que quiero es que vosotros me digáis qué os parece con este referéndum consultivo porque me interesa mucho conocer vuestro feedback ya sabéis que yo no quería monetizar el canal entonces con lo que ha pasado pues tengo que pensar qué hago y quiero saber vuestra opinión entonces no sólo se llevan dinero de la gente que esté pagando youtube premium como en mi caso yo no soporto la publicidad y por eso también lo tengo en youtube premium no sólo se están llevando dinero de esa gente con la cuota que paga todos los meses porque si ellos están viendo algunos de mis vídeos pues están dándole dinero a youtube evidentemente ese porcentaje pues no sólo no me permiten recibir el dinero de ese trabajo que yo efectúo sino que si ahora ponen publicidad los vídeos encima os estarán transformando vuestras atenciones en mercancías vendiéndose la a los anunciantes y yo encima de todo ese trabajo no me estaré llevando absolutamente nada entonces os quiero preguntar en un referéndum consultivo porque me interesa vuestra opinión porque aquí no sólo es tener yo el canal y explicaros un poco teoría marxista o mi opinión sobre el socialismo sobre la actualidad etcétera o entrevistas etcétera sino también un poquito hacer comunidad no que que todo esto sirva para unirnos porque si no estamos unidos no vamos a ningún sitio no entonces me gustaría tener vuestro feedback y que me digáis pues qué pensáis de esto si debo monetizar el canal lo cual también permitirá llegar a más gente porque los canales que se monetizan ellos los publicitan más como os habrá ocurrido con algún otro canal de política que conozcáis con lo cual eso sería bueno pero a cambio tendríamos la molestia del tema de la publicidad que es algo engorroso y además contrario a la ideología socialista etcétera porque en el socialismo la publicidad como tal como existe hoy no existiría de acuerdo así que os voy a hacer una pregunta clara publicidad sí o publicidad no vale me ponéis eso en los comentarios publicidad sí o publicidad no me ponéis un punto y ponéis también las sugerencias que vosotros que vosotros se os ocurran si pensáis que en un futuro sería positivo que hiciésemos un canal de patreon un grupo de discord lo que fuese otras formas de financiación otras formas de apoyo del canal para que pudiese crecer otras formas de mantener el contacto nosotros también también de aquella gente que esté más comprometida pues que tenga una vía directa de comunicación conmigo porque ya sois tantos que me es muy difícil de poder contestar los a todos los mensajes prácticamente imposible no tendría tiempo para otra cosa en la vida y bueno soy clase trabajadora con muchos de vosotros y no puedo permitírmelo no entonces a lo mejor que esas personas que tuviesen un compromiso mayor pues tuviese una vía de acceso más directa conmigo y con la comunidad que estuviésemos más implicados entonces lo que haré es que hoy que es día 22 de agosto mañana subiré este vídeo al canal 23 de agosto entonces dejaré siete días y me contestáis a esta a este referéndum consultivo me ponéis publicidad sí punto y las sugerencias que queráis publicidad no punto las sugerencias que queréis me decís yo no te has vendido o yo no lo hagas o yo sí adelante nos pondremos un bloqueador de publicidad o vamos a hacer un patrón o lo que sea vale y eso sí como la única forma que tengo que yo sé es para contabilizar esos votos es contar los suscriptores públicos del canal pues aquellos suscriptores que yo vea quiénes son que sean públicos pues contarán el voto no y luego posteriormente pues en otro vídeo pues os diré cuáles han sido los resultados y yo diré también cuál ha sido mi decisión vale así que eso es todo chicos y chicas ayudarme porque la verdad que no sé qué hacer porque odio la publicidad no quiero la publicidad sabéis que no lo estaba monetizando y he perdido entre comillas dinero pero que me da igual creo que era importante decir no la publicidad pero que ahora ya la situación es que me obligan o sea que me dicen bueno aunque tú no no te lleves un duro de esto podemos meterle publicidad a tus vídeos entonces esto es lamentable porque encima alguien puede ver algún capítulo y dejarme mentiroso no entonces sería a partir de ahora pues introducir publicidad o no y a lo mejor pues si se os ocurre decir bueno pues a lo mejor sería interesante que hubiese un patrón o hubiese otra cosa pues mediante esa esa forma intentar que esos vídeos evidentemente estuviesen sin publicidad o aquellos evidentemente que tenga youtube premium pues no veréis esa publicidad pero por lo menos youtube nos estará llevando todo mi trabajo gratuitamente entonces por favor decidme hacerme llegar vuestra opinión me interesa muchísimo la voy a leer con mucha atención votarme decirme publicidad si publicidad no y luego ponéis lo que vosotros queráis y lo leeré con muchísima atención chicos de verdad de corazón es un tema importante y quiero hacerlo con vosotros vale quiero que esto sea algo diferente porque en el socialismo además de la planificación económica que es imprescindible es necesaria una democracia de base entonces quiero que aunque esto evidentemente en mi trabajo es mi vida sí que quiero como es una cosa colectiva quiero saber qué opináis y quiero que hagamos también estos ejercicios de democracia en el canal así que nada camaradas eso es todo dadme todo vuestro feedback por favor todas las ideas que tengáis todo lo que se os ocurra ponerlo ahí y nada nos vemos en unos días muy pronto con un nuevo capítulo de twitter marxista espero que estéis todos muy bien que estéis pasando un buen verano de verdad os envío un abrazo muy grande para todos permanezcamos fuertes permanezcamos unidos activos conscientes inteligentes y luchemos por ese socialismo que tenemos que traer nosotros a esta realidad así que nada amigos como digo siempre nos vemos en el futuro construyamos lo